Hola a todos, bueno, hoy os voy a dar un consejo por si la máquina no se enfría bien, no se enfría correctamente lo primero que tenemos que hacer, lo primero que debemos hacer es mirar el condensador que en la parte de atrás, esto que vemos aquí, que esté así, bien limpio con el tiempo tendrá un poquito más de pelusas y un poco más de suciedad, pero tiene que estar así, libre que el aire pase a través de él, en caso de que tenga pelusas y eso, hay que tener cuidado a la hora de limpiarlo y con un cepillo de raíces o un cepillo de barrer normal y corriente podría valer hay que darle de arriba hacia abajo, así, para limpiarlo y que se quede limpio y que transpire bien el aire a través de él porque eso es muy importante para que la máquina no se enfríe, tanto de aire acondicionado como para cualquier vitrina o mueble frigorífico de cualquier bar muy importante darle de arriba hacia abajo, nunca de lado, porque nos cargamos las lamas estas y eso es una avería bastante costosa porque habría que cambiar el condensador y es bien sencillo, muchas veces cuando vamos a reparar es simplemente eso, limpiar el condensador y ya está, y la máquina funciona perfectamente, a lo mejor no coge todo el frío que debería y es simplemente por eso, a lo mejor una máquina que tiene que llegar a cero grados a lo mejor se quedan ocho y es por eso, eso sobre todo pasa cuando hace mucho calor en verano en verano pasa mucho porque le cuesta más refrigerar el gas y bueno, muy importante también que el ventilador este funcione si el ventilador este no funciona es súper importante parar la vitrina y cambiar el ventilador porque este ventilador, aparte de pasar el aire a través del condensador también refrigera el motor y si se rompe ese ventilador pues ya no pasa el gas a través del condensador y tampoco refrigera el compresor el compresor va a seguir funcionando y si hace mucha calor se nos puede quemar así que es muy importante si se rompe el ventilador parar la cámara y llamar al técnico porque cambiar el compresor nos puede costar 400 euros y cambiar un ventilador a lo mejor 80, 90 euros y bueno, muy importante si ya hemos limpiado el condensador y vemos que el ventilador está funcionando pues es muy importante tocar el tubo de baja que de los tubos que hay es este que está aquí que es más gordito que esté fresquito si está fresquito es que el compresor tiene gas es una manera aproximada de ver que tiene gas muy importante si nos dicen que ha perdido el gas es que hay una fuga porque el gas por sí solo no se va el gas es de por vida sería conveniente que nos la reparase en la fuga para que no se nos vuelva a ir el gas porque obviamente si se ha ido y nos lo cobran se va a volver a ir y nos lo van a volver a cobrar así que es súper importante si nos han cargado de gas que nos hayan revisado la fuga porque se va a volver a ir el gas y es bastante costoso tened mucho cuidado cuando toquéis el tubo de los dos que hay es el más gordito suele llevar una coquilla de arma flech porque este de aquí atrás ese es el de alta y ese tubo quema hay que tener cuidado ese es el que va al condensador viene por aquí arriba hasta el motor vale ese tubo quema hay que tener cuidado esta es la salida del condensador que este no quema aquí tiene su filtro viene por aquí y de aquí de aquí va al capilar y del capilar va al evaporador el capilar es este tubo finito que tenemos aquí esto es para muebles frigoríficos pequeños los grandes llevan válvulas de expansión con orificio así que bueno hasta ahí es el consejo que os puedo dar ya grabaré otro vídeo con un aire acondicionado de la máquina interior como limpiarla esta en uso doméstico no suele ser así tiene su envolvente y pero las lamas son las mismas suele ser igual tiene así el condensador la máquina de aire acondicionado de fuera suele tener el mismo sistema limpiar esto y y la máquina nos va enfriar va a trabajar mucho mejor y va a enfriar algo más y bueno lo dicho ya grabaré otro vídeo que que os voy a enseñar cómo limpiar la evaporadora del aire acondicionado de casa y bueno este es el consejo que os puedo dar un saludo hasta el próximo vídeo que nos vemos en 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 el próximo vídeo